Ha llegado la vuelta al cole Triste, pero cierto Estoy aquí una vez más Esta vez para Remasterizar un vídeo que grabé A principios de tercero de carrera Sobre las cosas que me hubiese gustado saber Antes de empezar a estudiar medicina Me ha hecho gracia ver el vídeo, la verdad Porque me he quedado muy lejos Bastante lejos, teniendo en cuenta que ya hace un año Y pico que terminé Yo medicina Pero bueno, he querido juntar mi experiencia De seis años de medicina Para deciros a vosotros Que es todo aquello que me gustaría Haber sabido antes y algunos consejillos Para la carrera Que creo que os pueden venir bien Y un poquito también actualizando el vídeo previo Porque hay algunas cosas en las que No estoy de acuerdo ya Así que vamos allá Voy a empezar explicándoos para mí El punto más importante, ¿vale? La cosa más importante que me hubiese gustado saber Antes de empezar la carrera Y es que es imprescindible Que seáis conscientes de que tenéis que cambiar El chip de bachillerato La universidad no es lo mismo que el bachillerato Y esto os lo habrán dicho Pero no os habrán dicho el porqué Y realmente no hay uno solo Hay varios Por un lado No podéis seguir exigiéndoos a vosotros mismos La perfección Porque la perfección en la universidad no existe No podéis seguir martirizándoos por conseguir un 10 Porque ese 10 es posible que no llegue Eráis los mejores de vuestra clase Y es posible que ahora seáis estándar Y no pasa absolutamente nada Porque sabéis que el objetivo en la universidad Ya no es sacar un 10 Ya habéis conseguido entrar a la carrera que queríais Ahora el objetivo es aprender Es disfrutar Es no volver a decir que no a un cumpleaños O a un plan que realmente os hace mucha ilusión Es encontrar ese equilibrio perfecto Entre vuestra vida personal Y vuestro disfrute Y vuestro ocio Y la universidad Y vuestras responsabilidades académicas Medicina dura muchos años Y la universidad te va a dar muchas cosas Aparte de formación académica Pero solo si vosotros sabéis aprovecharlas bien No podéis desperdiciar 6 años de vuestra vida Encima entre los 18 y los 24 De forma que hayan pasado así Ante vuestros ojos Así que mi principal consejo es Priorízate a ti A tu salud mental A tus planes Porque renunciar a eso Por sacar 0,5 más No vale la pena Creedme Vale, la siguiente cosa Esta es rapidilla Pero me arrebiento de haberme gastado Cada céntimo en los atlas de anatomía Y en cualquier atlas Veréis que todos los profesiones En todas las clases Os recomiendan libros Tostones Tremendos De cada una de sus asignaturas Y os dicen que os los compréis No compréis nada Porque no vale la pena ¿Queréis un atlas de fotos de anatomía? En Google hay mil Y están todos genial ¿Vale? Fotos Es decir No invertáis dinero En esto De verdad Porque son libros muy muy caros Que no vais a volver a tocar En vuestra vida Y se quedan Cogiendo polvo Otra cosa No hace falta ir a todas las clases Yo era la típica Que siempre iba a todo Yo era la típica Que iba a todas las clases Y llega un momento En el que te das cuenta De que si la forma en la que Ese profesor en movimiento Te explica A ti no te entra Pues no vayas a perder el tiempo Que es muy sagrado El tipo test Es una modalidad injusta Esto es una realidad Pero Después de haber terminado la carrera Creo que al final Se compensa A veces es injusto para bien Y a veces es injusto para mal Pero al final Todo se equilibra Esto de ahora lo aprendí en el MIR Creo Que cuando una asignatura No nos gusta Porque va a haber asignaturas Que no os gusten No es realmente Porque no nos guste Creo que es Porque no la entendemos Y yo esto Os digo que lo aprendí en el MIR Porque durante el MIR Me explicaron de forma diferente Muchas asignaturas que odiaba Y vi su belleza Así que intentad hacer un esfuerzo Por esa asignatura que no os gusta Miradla con otros ojos Tratadla con mimo Y a ver si así os entra mejor Porque así también se estudia mejor No te rayes Si no encuentras Un grupito de amigos Que sea afín a ti Es posible que penséis Que como empezáis la carrera Todo el mundo quiere la misma Porque por eso estáis todos en medicina Encuentras a personas Súper súper parecidas a ti Y no tiene por qué Así que si no encuentras Un grupo de amigos Con el que realmente Se forma una piña allí Súper preciosa De ir de viaje juntos Y hacer mil cosas Tampoco pasa nada El de ahora es muy importante No os comparéis Porque realmente Todos los caminos llegan a Roma Y con esto os voy a poner Un ejemplo muy claro Yo tenía una forma de estudiar Que consistía en que Cuando empezaba el cuatrimestre Yo me ponía a tope Pero a tope A tope A tope A hacer un montón de apuntes A repasar cosas Y a todas las clases Trabajar por la tarde Trabajar por la tarde en casa Y luego dos semanas Antes de los exámenes Iba mucho más relajada ¿Vale? Y la semana de antes Hacía poquito Algo de repaso Y ya está En cambio mi pareja Que estudiaba medicina conmigo Hacía lo contrario Al principio estaba más relajado Y luego se ponía súper súper a tope Y yo le decía Tío Pues estudia más al principio E irás más tranquilo Y él me decía Si a mí me agobias tú Porque te pones a estudiar Tan al principio Que parece que yo no haga nada Así que no os comparéis Si alguien empieza a estudiar Súper súper pronto Y os dice que está estudiando un montón No lo veis estudiar Porque cada uno tiene su forma De hacerlo Y todas están bien Y con todas se puede sacar La misma nota Solo tenéis que hacerlo De la forma que a vosotros Os vaya mejor ¿Dormir ocho horas se puede? Sí se puede Se puede dormir ocho horas Y más todos los días Incluso en semana de exámenes Durante toda la carrera Y yo soy el vivo ejemplo De que se puede Solo hace falta Un poquito de organización Y tener claras tus prioridades Otra cosa que os quiero comentar Es sobre las prácticas Los que estáis empezando Aún no os toca Pero bueno Pronto empezaréis A hacer prácticas En el hospital Y quiero que no las romanticéis mucho Porque a veces No son lo que parecen A veces Tienes que quedarte Detrás del médico Sentado durante ocho horas Sin decir absolutamente nada Sin poder aportar nada A veces ni siquiera Te dicen hola Cuando llegas Y puede ser una situación Muy frustrante Y yo lo he pasado mal Durante muchos años Con esto Pero creo que si Vosotros vais Con actitud proactiva Que yo intentaba Y si veis que alguien No está por vosotros Y no tiene ganas De enseñaros nada Pues simplemente Os abstenéis Y hacéis esfuerzo Porque no os afecte Pues muchísimo mejor También hay prácticas Que se aprovechan Por mil Y os enseñan muchísimo Y valen mucho la pena Pero bueno Tenéis que saber Que hay un poco de todo Que hacer prácticas En el hospital No es ponerse a operar Ponerse a suturar Ponerse a hacer historias clínicas Allí tú solo Llevar tú a pacientes No En la mayoría de casos No es eso Este último Que os voy a dar Ya Es opinión personal ¿Vale? Porque se habla mucho También de la competitividad En medicina Yo Bajo mi experiencia Y en mi opinión Creo que La gente es competitiva Si tú Eres competitivo Yo soy una persona Que pasa De todo esto Yo si a un compañero mío Le va súper bien Me alegraré Honestamente Si saca un 10 Pues perfecto Eso no quita Que yo lo pueda sacar También o no sacarlo Y Sinceramente Es que no No me aporta nada No pasarle los apuntes A mi compañero O Cosas así Entonces Yo en mi clase Es verdad que todo el mundo Pasaba los apuntes Si hacía falta Todo el mundo iba de buen rollo Yo soy de la opinión De que si tú das Recibes Y si tú eres majo Y no muestras indicios De competitividad No creo que debas Recibir eso A cambio Y bueno Eso es todo Creo que este vídeo Se ha quedado bastante completo Pero Es verdad que cuando terminé La carrera Justo justo al terminar Hice un vídeo De mi experiencia final Estudiando medicina Y si recomendaría La carrera Y realmente Explicándoos Año por año Y curso por curso Las cosas más complicadas Que he pasado Las cosas que más me han gustado La realidad De absolutamente todo ¿Vale? Así que os dejaré ese vídeo Por aquí Por si queréis ir a echarle un vistazo Y así ya Entráis en la carrera Sabiendo todo lo que necesitáis saber Y un poquito más incluso Y espero que os vaya muy muy bien Muchísimo ánimo A todos los que empezáis Con este largo Pero bonito camino Que seguro que os va a encantar ¡Suscríbete!